¿Cómo dice? ¿Qué les va? A ver, ¿me ven con delay? ¿Me ven bien? ¿Se escucha bien? Hasta recién tenía delay y ahora me parece que tengo un poquito. Pero bueno, esperemos que no hinchen mucho los kinetitos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Contésteme a ver si me están viendo bien. Tuve que bajar los frames de la cámara para ver si era de eso, pero me parece que no. Sigo sospechando de la última actualización de Todd Oak. Bueno, buenas, ya se sale. Pato, Rooster. Bueno, somos varios, ¿eh? Mario, qué bueno, qué bueno que se conectaron. ¿Les interesa saber de quién trabajan los hackers? Esa es la temática de hoy. Bueno, nada, sigo peleando con el delay porque ustedes capaz que no lo ven. No sé si ven la voz disinconizada, pero yo veo eso. ¿Qué hace? Chicho, ¿todo bien? Yo veo una cierta desincronización y a veces se tara y ahí se provoca la desincronización. Pero estoy por cagar a trompadas al sistema operativo este porque estoy seguro que es la última actualización. Porque ayer también prendí y estuvimos con el amigo Juanma hablando de radioafición. Hablando de eso, a ver, creo que ya quedó publicado el video de ayer. Si les interesa, qué hacemos los radioaficionados, por qué llevamos a hacer radioaficionados y eso. Se publicó hace un rato el video, ¿no? La que le puse la noche a los radioaficionados. A ver, tenemos... Juegos no, internet. Acá estamos. Así que quedó ya publicado. Lo pueden ver ahí en Bicepa TWB en YouTube. Ah, que... Creo que podemos... Ah, no, no tengo el botón acá. Bueno, hice el botoncito ese. Y nada, ¿y ayer qué hice? Me llevé la notebook. Y hicimos este especial con el amigo Juanma. Y... Y de atrevido que soy, hice la actualización. Había llegado a la última actualización de Windows 11. Dije, yo le voy a dar. No puede ser que la actualización traiga tantos problemas. Le di y con la notebook tuve exactamente el mismo problema que estoy teniendo ahora, que es este pequeño delay. La máquina mía... El procesador está al 10%. La GPU está al 30%. Tengo una 30-60. Imagínense que le sobra GPU. Procesador le sobra. Memoria es del 50%. Pero tengo este delay que me vuelve loco. Pero bueno, listo. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Hoy tenemos unas pocas slides. Hice 5 slides sacando presentación y todo eso. Y la idea es hablar un poquitito de qué trabajan los hackers. Que tiene que ver un poquito con ese video que hicimos la otra vez, que era desmitificando a los hackers. ¿Se acuerdan? Bueno, hay una parte que yo comentaba cuáles eran los trabajos de las hackers y toda la desmitificación que nos da las películas, las series y todo eso. Así que nada, esto es un poco de continuación de eso. Si no lo vieron, el video está en el canal de YouTube. Y... Ah, miren, me está avisando que está por empezar una publicidad. ¿Me confirman si eso es así? Así vemos... Si pasa, si se tiran las publicidades. Porque ahora me está avisando. Antes no me avisaba. Igual estoy viendo el delay que cada tanto la cámara se cuelga. Y no sé por qué. Pero bueno, nada. La única que va a quedar si no es formatear. Y como ahí hacíamos con Rooster en la secundaria, cobraba 150 pesos, ¿no? Me los cobro a mí mismo. Así que bueno, ¿me siguen escuchando bien? Yo veo el búmetro que se está moviendo. No veo a nadie chateando en el chat. Capaz que está muy interesante. No veo la publicidad. Ok. Gracias, Ale. Bueno, mejor que no salga publicidad. Se escucha bien. Perfecto. Me encanta eso. ¿Qué haces, Lu? Por ahora no hay publicidad. Buenísimo. Entonces no sé por qué me... Esto es más loco. ¿Todo ok? Bueno, me alegro. Bueno, hoy capaz que después cuando terminemos el stream, si no se duermen temprano ahí los cochinos, podemos hacer unos jueguitos. No lo vamos a transmitir, pero podemos hacer un jueguito. Así que bueno, los slides son pocos, así que no va a ser muy largo. Ah, ¿te gustó la idea? Bien, bien, bien. Me parece que sale un jueguito. Sí, sí, un ratito, un ratito. Para descargar tensiones, ¿no? No sé si algunos de los que están en el chat también hacen eso, ¿no? Algunos jueguitos así, un ratito. Yo lo que tengo con los juegos es que juego, me divierte, pero pasan 40 minutos y ya me aburro y como que ya me quiero ir. Y a veces lo que hacemos con los chicos es cambiar, ¿no? Necesito matar bots. Sí, totalmente. Yo también porque el delay este me está trayendo la neurona. Voy a empezar a salir con el Debian que tengo también. Así que bueno, nada, vamos a la presentación. No la hacemos muy larga. Nos fijamos que estemos grabando. Todo bajo control. El string deck. Un golazo. Así que vamos a la presentación. Vamos a ir rápido. Si les interesa algún tema, por favor, cortenme, participen ahí en el chat. Yo sé que acá he visto varios hackers ahí chateando. Así que, nada, los trabajos de ellos pueden dar ejemplos. Seguramente estén contemplados en la presentación, pero toda la información viene bien porque la idea de esto es todo aquel o aquella que se quiera meter en el mundo de la ciberseguridad que tenga la opción y pueda saber más o menos por dónde y qué opciones hay dentro de la ciberseguridad, ¿no? Así que bueno, vamos a la presentación. Las transiciones las hace bárbaros. Así que nada, para mí tiene que ver con los USB. Voy a seguir investigando ahí. Así que bueno, nada. ¿De qué trabaja un hacker, no? Más allá de lo que vemos en las películas que todos los hackers son malos, yo voy a hablar de los trabajos de los white hat, claramente. No voy a hablar de los black hat, que son los que hacen virus, malware, ransomware, roban cosas y todo eso. Porque esos son cibercriminales y no los quiero llamar hackers. Entonces no vamos a hablar de ellos, sino que vamos a hablar de los hackers buenos, ¿no? De los hackers que trabajan para fortalecer la seguridad de las empresas y de las personas para que su privacidad esté cuidada, ¿no? Así que bueno, los temas hackers, los trabajos más habituales para los hackers. No trabajamos como muestran las películas, un poquito de eso tiene que ver con la otra. Y cómo comenzar en ciberseguridad y qué estudiar, ¿no? Estos dos puntos son para los que quieren comenzar en esta carrera de esta fantástica profesión, ¿no? Los otros son crackers. Claro, los hackers son buenos y los crackers son malos. Era la frase de mi amigo ahí que puse en una presentación también. Así que nada, esa es la temática. Como verán, son pocos. La idea es hablar y igual tiene bastante información y les vamos a ir a hablar. ¿Qué es un hacker? Esto ya lo expliqué y seguramente creo que la mayoría que están acá los hayan visto porque les taladro la cabeza con eso. Así que vamos a pasarlo rápido. Un hacker es alguien que descubre las vulnerabilidades de una computadora o sistema de comunicación e información. Aunque el término pueda aplicarse también a alguien con conocimientos avanzados de computadores y de redes informáticas. Es un poco más que eso en contra de lo que dice Wikipedia porque es alguien que tiene la pasión para saber un poquito más de todo eso, ¿no? Los hackers pueden estar motivados por una multitud de razones incluyendo fines de lucro, que puede ser trabajar, y protestas, hacktivismo o por desafío personal, ¿no? A veces uno, yo he contado de la historia acá que una vez estaba comprando comida y en la aplicación de comida encontré una vulnerabilidad comprando la comida y nada, mi desafío fue a ver si se puede explotar. Bueno, la exploté, le avisé y la solucionaron, ¿no? Así que bueno, Hackerman, bueno, es algo muy conocido, un chiste de la comunidad. Ahora, había que completar el espacio en blanco y puse esa foto, que me parece genial y todos la usamos. ¿De qué trabajan los hackers, no? Un hacker puede trabajar de cualquier cosa, pero casi siempre se lo relaciona a los siguientes trabajos que puse. Acá puse dos, ¿no? Porque está el trabajo bajo dependencia y el trabajo independiente, ¿no? ¿Por qué puse dos columnas? Porque hoy se está estilando mucho a que el hacker esté trabajando de forma independiente también. Antes todos los trabajos eran bajo dependencia y hoy se está haciendo, bueno, ahí después vamos a la columna, se está haciendo un montón de tareas independientemente donde también se pagan bien y se lucra, ¿no? Así que bueno, bajo dependencia, los departamentos suelen ser el de ciberseguridad, el de seguridad informática, el de networking, telecomunicaciones, IT y desarrollo. Obviamente puede haber un hacker en otra área, sí, obviamente puede haber. Y muchas veces lo que pasa es que esas personas entran con la finalidad de entrar a una empresa porque les gusta esa empresa y después se pasan de área, ¿no? O también lo que puede pasar es que esté, no sé, un contador, ¿no? Que sea hacker. ¿Por qué? Porque en un momento de su vida le empezó a gustar la ciberseguridad, empezó a estudiar y, bueno, puede haber un hacker en cualquier área. Ciberseguridad, el área de ciberseguridad se suele dividir, ahora lo dividen como en cinco grupos, pero Red Team y Blue Team, ¿no? ¿Qué son el Red Team y el Blue Team? Bueno, el Red Team es el grupo de hackers que ataca a la compañía como si fueran hackers malvados, ¿no? Lo que se llama la seguridad ofensiva. Y ahí descubre las vulnerabilidades y hace el seguimiento y exige la resolución de esas vulnerabilidades, ¿no? Y el Blue Team es el equipo contrario, ¿no? Es el equipo de monitoreo, es el que se encarga de monitorear todos los sistemas de seguridad perimetral y los internos para ver si hay alguna actividad rara y a veces cuando se hacen los ejercicios de Red Team no se le avisa al Blue Team para ver cómo también se comporta el Blue Team, ¿no? Es como lo que sería una auditoría. Antes, cuando existía la seguridad informática, al principio de todo esto no se le llamaba ciberseguridad, se le llamaba ciberseguridad informática, se hacían auditorías. Hoy se hacen ejercicios de Red Team, ¿no? El CECIR es un departamento que se está dando en muchas empresas que es un departamento especial o un área especial dedicada al análisis de las incidencias, particularmente de eso, ¿no? Porque necesitas un perfil especial de esa persona que sea bastante amplio y pueda recorrer toda la línea de la incidencia, ¿no? Nada, desde poder atacar el incidente al primer momento, entender qué tiene que bloquear, después poder hacer un pequeño forense, después poder seguir esas evidencias, analizar esas evidencias, hacer un reversing de software, si es un malware, nada. Es un perfil bastante especial de CECIR y trabajan justamente con las incidencias. Antes estaba contemplado en todo lo que se llamaba seguridad informática, ¿no? Después existe otro perfil que se llama ciberinteligencia, bueno, que acá todo el mundo piensa que la ciberinteligencia es porque investigan los perfiles de la gente en las redes sociales. ¿Qué significa la CECIR? Oh, pará que no la tengo acá anotada. Pará, vamos a hacer algo. CECIR, porque no quiero chamullar. Sé que significan algunas letras, pero no. Ciberseguridad. ¿Qué es el CECIR? No, no. Ahora ve bien si alguien lo tira ahí. ¿Dónde está el acrónimo, no? Sí, si voy acá, ¿qué es el CECIR? No me va a decir. Equipo de respuesta ante emergencias informáticas, pero lo quiero en inglés. ¿Qué significa el CECIR? Ah. Bueno, porque las siglas en realidad, ahí está, Computer Security Incident Response Team. Gracias, Nico. Gracias, ahí está. El equipo de respuesta ante incidentes. Nada. Volvamos acá a la presentación. Bueno, entonces estamos en el tema de CECIR inteligencia. A veces CECIR inteligencia se piensa que lo que hacen es investigar a las personas, hacer un montón de cosas. No, no hacen eso. Puede ser que lo hagan en algún, por ejemplo, todas estas áreas las puse dentro de CECIR seguridad, porque son áreas que se suelen comunicar mucho entre sí. Entonces, la gente de CECIR inteligencia puede llegar a investigar a una persona, pero no la va a investigar porque vos mandaste un correo a una compañía, sino que imagínate que hay un ataque, le llega al CECIR, entre el incidente del CECIR, o atrás del Blutin, casi siempre el Blutin está monitoreando, entonces ve que puede haber un incidente, le avisa al CECIR, el CECIR empieza a investigar el incidente, encuentra un posible cibercriminal, y se lo pasa a CECIR inteligencia, le dice, che, investigame esta persona, ¿no? Y lo que hace es investigar qué redes sociales tiene, dónde puede estar conectado y esas cosas. Pero no es de forma negativa, no es hacer inteligencia a las personas, ¿no? Y después lo que también hace CIDIR inteligencia es tratar de ayudar a las empresas a estar un poco adelante de los ciberataques. ¿Cómo hacen eso? Leyendo noticias, estando en foros, participando en comunidades, para que en caso de que haya un ataque, pónganse que ustedes trabajan en una petrolera, ¿no? Y hay un ataque en una petrolera en Europa. Entonces, esa petrolera en Europa avisa, los que vimos la otra vez, que son los IOC, ¿no? Eso sí o sé, agarra y se los pasa a un grupo donde están todas las petroleras del mundo. Entonces, el equipo de ciberinteligencia captura esa información, se la pasa al equipo de SOC, puede ser de operaciones de seguridad. El equipo este de operaciones de seguridad lo pone en toda la seguridad perimetral. Y eso es la inteligencia, ¿no? Estar adelantado. ¿Para qué? Porque si ese ataque se llega a hacer más masivo en todo el mundo, se puede llegar a frenar antes que llegue a tu empresa, ¿no? Bánquenme un poco, que tengo que cambiar la categoría antes que... A veces me olvido de esto antes que Twitch me quiera bloquear. Igual no, creo que vaya a bloquear a mí. Bueno, otra de las áreas que acá a veces se confunde es la de Pentesters y la de Red Team. Pentesters son analistas de ciberseguridad que buscan vulnerabilidades. Red Team hace lo mismo, pero lo hace a través de ejercicio de... Bueno, al Red Team, teóricamente, bueno, le tendrías que pedir que haga un análisis de vulnerabilidad, sino que lo hace más de forma proactiva, ¿no? El Pentester, el analista Pentester, el analista de vulnerabilidad, es lo que hace es... Hay proyectos en todas las empresas que están corriendo todo el tiempo y una vez que ese proyecto lleva a una cierta etapa, hay que hacerle un análisis de vulnerabilidad antes que salga un ambiente productivo. Entonces, los analistas de vulnerabilidad, el OpenTester, realizan ese ejercicio en ese momento, en un ambiente controlado, tratan de romper la aplicación, encuentran las vulnerabilidades, tratan de explotarlas, las pueden explotar, digamos, descartan falsos positivos y una vez que hacen eso, generan un informe, se lo pasan de vuelta al owner de la aplicación y resuelven esas aplicaciones. Entonces, una vez resueltas, sale a producción. Eso es... Estoy comentando muy... muy alto nivel, no estoy entrando mucho en detalles, obviamente atrás hay un montón de cosas, pero la idea es que ustedes puedan comprender qué hacen los hackers en las empresas, ¿no? Que no es que están todo el tiempo hackeando. Imagínense que hacer un informe, capaz es la parte más aburrida, pero es parte de tu análisis, ¿no? Y es... No solamente que es parte, sino que es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque vos podés encontrar una vulnerabilidad perfecta, ¿no? Que te encanta. Que decís, uh, pude explotar, hacer una ejecución remota del código, pude romper el sistema, pude saltar entre sistemas, lo que se llama un movimiento lateral y todo eso. Puedes hacer un montón de ataques, pero si en mi informe yo presento mal esa vulnerabilidad y no se entiende la criticidad o la severidad de la misma o el riesgo que podés llegar a generar y la catalogan de una forma que no entra en ese proceso de resolución de vulnerabilidades, no se soluciona y puede salir a producción con esa vulnerabilidad. Entonces, es muy importante el tema del reporte también. Entonces, el hacker no es solamente romper sistemas, sino que también hacen una buena comunicación del trabajo que hizo, ¿no? Después, sigue existiendo muchas veces el departamento de seguridad informática o el departamento de seguridad de la información, de la información digital, ¿no? Porque vos tenés la información de las empresas que se manejan con un papel que es información y es igual de valiosa de la que está dentro de un sistema como la información digital. Entonces, se le llama muchas veces seguridad informática al departamento de seguridad de la información digital. Donde existe un área o puede existir porque no todas las empresas tienen todas estas áreas y todos estos departamentos y todas estas gerencias, ¿no? Cada empresa lo arma dependiendo la madurez que tenga esa empresa y el tamaño, ¿no? Porque capaz que en una empresa más chica donde tenés, no sé, 1.500 empleados, tenés una persona que hace todo esto o hace alguna de estas funciones y otra la contratás a un proveedor externo, ¿no? Bueno, gobierno de datos o gobernanza lo llaman algunos o puede llegar a tener otros nombres o compliance son los que se encargan de decir, bueno, hay tal certificación que tenemos que tener para poder, no sé, SOX es una de las certificaciones que las empresas usan para poder estar en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, esta área de gobierno de datos compliance y todo eso hace que verifica que lo que esté en SOX se esté cumpliendo. Y aparte, lo que ayuda a hacer esta área es los procedimientos y las normativas para que esa empresa pueda seguir funcionando y haya estándares dentro de la empresa. Porque obviamente, si vos no tenés estándares y empezás a crecer, lo que pasa es que cada uno dentro del área de estas diferentes áreas de ciberseguridad empiezas a hacer lo que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés capaz tres analistas de vulnerabilidades y los tres te hacen informes diferentes o diferentes templates o diferentes maneras. Entonces, se vuelve poco eficiente eso. Para eso, existen las áreas estas como de gobierno de datos que lo que te hacen es normativas y procedimientos para que todos circulen de la misma manera y de la forma más eficiente posible. Obviamente, después existe, vamos a decir la verdad, gente que se lo pasa por algunas partes del cuerpo y no le da bola a la normativa ni un procedimiento. También muchas veces los clientes más grandes te piden que tengas determinadas certificaciones y no te queda otra. Claro, si vos sos una empresa de servicio, lo que puede pasar es que clientes tuyos vengan y te digan, ok, yo necesito que vos tengas esta certificación para contratarte un servicio porque ese cliente seguramente necesite esa certificación para poder hacer algo. o porque les gusta tener las cosas muy ordenadas. Yo en mi experiencia no conozco empresas que certifican porque les gustan. Certifican porque en algún motivo o en algún proceso los obligan a certificar. Nadie va a agarrar y va a decir yo no cotizo en la bolsa de Estados Unidos y voy a certificar SOX. Nadie te va a decir nadie me pide ISO 27.000 y no lo y lo certifica porque sí. lo hacen por algún motivo obviamente porque también es costoso estos procesos no son procesos baratos. Ahí hay una parte de que hay hackers trabajando pero obviamente es un tema más burocrático y no tan técnico. Tiene cosas técnicas obviamente porque hay definiciones técnicas pero es una parte más burocrática donde también puede existir hackers. Después lo que es arquitectura de seguridad esto también se puede unir con operaciones de seguridad. Hay empresas que lo tienen unido hay empresas que lo tienen separado hay empresas que obviamente tienen otro nombre pero son los hackers que operan los dispositivos que operan los no sé pongámosle antivirus que ahora le llaman DRXDR que operan los firewall que operan los IPS que son todos dispositivos de seguridad orientados hacia la protección de los datos de las transmisiones de los puertos de un montón de cosas y el control del tráfico entonces existe un área que se suele llamar arquitectura de seguridad que opera mucho en conjunto o debería operar mucho en conjunto con la parte de networking ¿para qué? para que cuando vos crees una red tenga una arquitectura que esa misma arquitectura la haga segura por ejemplo si vos haces una red que es toda la misma el rango de IP es una máscara enorme y no tenés la red dividida eso puede atentar a la seguridad entonces ahí te va a venir arquitectura de seguridad y te va a decir no, che, amigo tenés que hacer acá redes diferentes esto es una red única pero tenés que segmentarla ¿para qué? para que entre medio de esas segmentaciones vos puedas poner controles y las cosas no puedan pasar sin control entonces eso es un ejemplo muy básico pero es un ejemplo de por qué existe arquitectura de seguridad operaciones de seguridad lo que hace es que entendiendo toda la arquitectura de seguridad y de red que tienen las empresas cooperan a que ¿cómo se llama? cooperan a configurar bien esos dispositivos ¿no? esos dispositivos de salto hay empresas que deben certificar ciertas normas por ejemplo para cumplir con normativas bancarias para autorizarlas a operar claro también por ejemplo si fueras un banco no podés ser un banco sino certificas BCRA por ejemplo ¿no? y ahí muy bien lo que dice Pato no solamente es que están exigiendo que se las exigen sino que a veces no pueden ni siquiera operar si no tenés esas certificaciones gracias Pato así que bueno después tenemos las áreas de networking y de comunicaciones que son los que se encargan de las configuraciones de todas las configuraciones y monitoreo ¿no? porque dentro de estas áreas existen un grupo casi siempre que se llama el NOC que es el monitoreo y lo que hacen es configurar todos los dispositivos de red y dispositivos de red como routers switches access points los que tienen para que tengan wifi y todas esas cosas configuran todo eso para que la red funcione ¿qué pasa? hoy el networking y la seguridad van casi de la mano antes vos podías armar toda una red sin hacer casi nada de seguridad hoy en día no podés porque hasta los mismos dispositivos tienen seguridad implícita entonces vos necesitas gente que sepa de seguridad adentro del networking por eso también hay muchas veces que hay hackers porque muchos hackers que les gusta la parte de firework y todas esas cosas de transmisión de datos empiezan casi siempre por la parte de networking después tenés IT que es la parte de tecnología donde puede haber administradores y la gente de soporte que también muchas veces empiezan como sus primeros trabajos en soporte en una mesa de ayuda y empiezan a conocer la arquitectura de la empresa empiezan a administrar usuarios alta o baja modificaciones de usuarios y les empieza a pilar el bichito de la seguridad cuando empiezan a entender el porqué de la seguridad en las empresas o en tu misma vida una vez que comprender eso yo he conocido mucha gente mismo conozco uno que es jefe de no sé si el gobierno de la ciudad o el gobierno de la provincia que empezó una mesa de ayuda y al chabón le encantó la seguridad entonces empezó a escalar y hoy en día está trabajando en algo 100% de seguridad y empezó por soporte así que nada obviamente puede haber como dice al principio hackers en cualquier escalafón de una empresa o no necesariamente de una empresa puede también estar afuera de las empresas ¿no? se tala mal la cámara a veces me está volviendo loco voy a sacar voy a poner esto a ver lo pongo en negro para no ver porque si no me desconcentra así que bueno en la parte de desarrollo ¿por qué también puede existir hackers? antes del desarrollo lo único que se dedicaban era a programar pero hoy no solamente tienen que programar sino que lo tienen que hacer de forma segura ¿por qué? porque si vos programas mal implícitamente vos podés estar poniendo vulnerabilidades en las aplicaciones entonces muchas veces hay gente que empieza a desarrollar y se en las áreas de seguridad por ejemplo no los pentesters empiezan a encontrar la vulnerabilidad y los desarrolladores empiezan a entender seguridad cuando empiezan a entender seguridad hay gente que le gusta mucho y empiezan a trabajar en un área que acá no la menciono porque la seguridad se divide dentro de todo esto que estoy comentando en varias capas ¿no? a veces tenés la capa de infraestructura a veces tenés la capa de software a veces tenés la capa de ingeniería social entonces se van dividiendo en capas y mucha gente que trabaja en seguridad de aplicaciones que viene de la rama de desarrollo hay un área que suele revisar las aplicaciones que salen a producción por ejemplo el código fuente para revisar si ese código fuente metiera una vulnerabilidad sin hacer un análisis dinámico porque tenés dos tipos de análisis ya estoy entrando mucho en detalle perdonen espero no marearlos pero bueno cuando vos haces esos dos tipos de análisis el dinámico y el estático en uno de esos vos tenés que revisar el código entonces te conviene saber programar y saber programar en serio ¿para qué? porque si vos sabés bien programar vas a poder entender donde hay una vulnerabilidad en el código sin estar revisando esa aplicación en ejecución no voy a entrar no voy a entrar más en detalle pero yo conozco mucha gente que hoy audita aplicaciones y viene de la rama de desarrollo así que hackers obviamente también puede haber ahí eso es más o menos lo general y lo que hoy más se relaciona al trabajo de los hackers en bajo dependencia después independientes hay muchos como consultores de ciberseguridad hay gente que tiene muchos años de experiencia se separa y se pone en una empresa y son consultores de ciberseguridad de algún tema específico después tenés gente que se pone a hacer auditorías que las auditorías en ciberseguridad vendría a ser como un red team pero externo ¿no? para explicarlo rápidamente donde lo que hacen es vos los contratás te das una revisión de seguridad en tu infraestructura o en las aplicaciones y te dan un reporte y eso lo usan como una auditoría obviamente para que esa empresa sea una empresa de auditoría tiene que tener certificaciones ¿no? obviamente y después algo que está creciendo mucho y creo que hablamos acá y el mago estuvo acá presente en este stream también que el mago es el el que armó el Back Bounty Argentina que es un grupo de gente que hace justamente Back Bounty ¿qué es Back Bounty? es te pagan a cambio de encontrar vulnerabilidades entonces hay programas que después vamos a ir viendo por ejemplo hay uno que se llama HackerOne que es uno de los más conocidos después está el Crown me olvidé del otro Hacker Crown me sale pero bueno y hay varios programas que te dicen bueno vos te podés anotar en alguno de estos programas de esta empresa que nos facilitan a nosotros que puedas probar y a cambio de que cuando vos descubras una vulnerabilidad te pagan y nada hay muchos trabajadores independientes de ciberseguridad que están haciendo eso y después tenés Back Crowd gracias bienvenido bienvenido Back Crowd esa es la otra bastante conocida con HackerOne hay un montón más como decíamos después tenés los típicos Pentester que te agarras le contratas un Pentesting a una empresa o a una persona independiente y te hace una ejecución de análisis de vulnerabilidades supone tu infraestructura y no es necesario que tengas certificaciones todo depende de tu compañía porque si vos querés certificar vos vas a necesitar que la persona que te haga este análisis de vulnerabilidad esté certificado para que el reporte esté certificado y después por ejemplo lo puedas presentar en una auditoría interna o externa afuera del país nada son varias cosas pero también obviamente hay iHackers y arquitectos de seguridad hay empresas que cuando vos todavía no sos muy grande como empresa lo que te va a ayudar es armar a tu red de forma segura entonces es lo que se llama outsourcing ¿no? en vez de poderlo complementar póngale que tiene una empresa más o menos chica y tienen un equipo de networking y telecomunicaciones pero no tienen un equipo de seguridad informática lo suficientemente grande para tener arquitectos de seguridad entonces ¿qué hacen? outsourcing contrato una empresa que tiene arquitectos de seguridad que son hackers y les ayuda a desarrollar la seguridad de su red después ustedes la ponen en funcionamiento y tendrán que o capacitar a la gente de telecomunicaciones o armar una pequeña área de operaciones de seguridad para que puedan operar lo que implementaron en su momento ¿no? ¿hasta ahí se entendió dónde hay hackers en las empresas o dónde hay hackers en independientes? díganme capaz que fui un poquito rápido pero no quiero hacer una presentación de una hora veinte como estoy haciendo últimamente así que nada díganme si se entendió a todos o si se quedaron dormidos veo que siguen viendo los que se fueron conectando un par así que muchísimas gracias a todos y a todas las que se conectaron si no no te dejaron el follow dejen el follow sean gente copada dejen el follow sí, perfecto sí, igual me llega si vos no me entendés estamos al horno ¿no? a ver vamos a tratar de hacer esto a ver si no se cuelga ¿dónde está? perdón perdón está medio desordenado Twitch a ver si sale ahí tienen ¡eh! dejen el follow ahí está ahora no veo el delay ¿qué será? ¿no? y después también lo que pueden hacer es ir al canal de YouTube ahí va y sepa y se desuscriben eso la otra vez lo comenté como 17 horas me llegó pero bueno quedó lindo bueno ¿les parece? vamos al slide siguiente así no igual ya les dije cualquier consulta que les vaya Ale me pone dedito buenísimo cualquier consulta que les vaya surgiendo párenme porque si no yo voy a ir rápido y no quiero que les queden dudas cualquier duda me paran igual después acuérdense que si alguno tiene duda de cómo entrar en ciberseguridad y eso son las slides que vienen ahora vamos a ir a un tema principal ¿no? que yo ya lo mostré desmitificando hackers pero quiero volver sobre este tema acá estamos los hackers no tenemos 17.000 pantallas con fondo negro y letras verde o algunos sí pero esas son ya gente muy especial tampoco usamos interfaces que lo único que nos dejan ver son marcos azules o verdes con IPs y nombres porque sí y aparte de que hacen todo automatizado y lo único que hacen es tocar enter no así que lo que ven acá a la izquierda que tiene cruces rojas no lo hacemos si hacemos lo que está del lado derecho espero que ustedes lo estén viendo igual la presentación por ejemplo acá les voy a comentar acá el que dice Kali ¿se ve el mouse en la presentación? no el que dice Kali es un sistema operativo que es para gente que trabaja en ciberseguridad entonces si quieren empezar en seguridad primera medida bájense Kali y lo ejecutan en una máquina virtual no lo instalen el otro de abajo el que tiene el pajarito que está verde ah lástima que no se ve el mouse el que el pajarito que está verde abajo abajo de todo sobre la derecha que tiene un menú desplegable es otro sistema operativo que se llama Parrot esos son dos sistemas operativos que tienen un montón de tools de ciberseguridad obviamente esto es todo gráfico y muchas de las aplicaciones que usamos son gráficas pero también pueden usar la terminal lo que nosotros le llamamos la terminal y por ejemplo acá esta es la demostración de un comando una tool que es muy potente y se usa mucho para lo que es seguridad en infraestructura que se llama Elmap y también la tiramos por consola pero es por un tema de facilidad no es un tema que nos queremos hacer las hackers poner las letritas verdes nada más y muchos lamentablemente por default vienen configurados con la letra verde y quedó de la vieja época y el fondo negro pero como pueden ver después acá en el medio de la presentación lo que van a tener son tres screenshots de distinto creo el primero es un Forti que es un un Firewall de eso creo es un Firewall ¿no? si es una máquina virtual de un Firewall ¿no? metido en una cloud donde pueden ver que es sumamente gráfico mismo tienen un dashboard ahí que les está tirando qué porcentaje de uso cómo está el CPU y después la configuración de la regla se hace todo gráficamente no es que están todo el tiempo tipeando en el teclado eso es un poco desmitificar lo que pasa en las películas y todo eso ¿no? después la que está en el medio es un Checkpoint que también puede ser un Firewall puede ser un IPS y ahí se ve cómo configuran las reglas ¿no? le dicen de tal destino de tal origen a tal destino tantos puertos bloquea desbloquea pone tal sistema de seguridad no pone tal sistema de seguridad entonces esto es gráfico puede ser una página web o puede ser un programa también hoy la tecnología está cambiando mucho a la administración web antes se usaba todos programitas por separado y hoy se usa todo desde página web Checkpoint creo que sigue usando un cliente pero también tenés acceso por una página web no lo digo solamente en Checkpoint Cisco Palo Alto Juniper todos tenés la posibilidad de usar los dos y también no hay que descartar la posibilidad de usar una terminal pero bueno no es que tenés que usar uno siempre quiero que se entienda eso no tenés que usar siempre el fondo negro con las letrita blanca también podés usar las interfaces gráficas y no te va a ser más o menos hacker aunque a veces entran las discusiones de que no no podés usar la interfaz gráfica sos un lamer que empiezan esas cosas de oficina o de amigos con mucha confianza se empiezan a bulinear de quién es más hacker o no y después la última que está en el centro es Nessus Nessus es una solución muy conocida en el ambiente que hace análisis de vulnerabilidades tanto de infraestructura y puede ser de páginas web y creo que de aplicaciones tiene un módulo que lo podés hacer también como verán es una página web es el que está abajo en el medio es una página web que tiene como si ponen botones y ustedes van accediendo el tercero es Nessus Nessus si el tercero del medio es Nessus es la consola entras por la página web y empiezas a hacer clic en cada uno de los botones tenés funciones configurás lo que se llaman los assets le decís escanear no escanear y lo haces todo desde una página web no es necesario entrar por la consola y estar tirando comandos ahí como hacen en lo que se ve a la izquierda claramente todo eso lo que tiene bueno para mí la parte de seguridad es que vos tenés múltiples formas de hacerlo como decía una página web un programa o una consola entonces cada uno lo puede usar a su gusto igual a veces hay que comprender que no solamente es el gusto sino la deficiencia ¿a qué voy con esto? si vos tenés que configurar 300 reglas de Firework por consola te vas a volver no se puede decir la palabra acá porque me cancelan igual somos pocos bueno te vas a volver loquito entonces ¿qué haces? entras a la interfaz gráfica si tenés que hacer 300 reglas y lo haces por la interfaz gráfica que capaz que te lleva un minuto hacer 300 reglas entonces también lo que tenés que buscar es la comodidad y la eficiencia en la operación por eso también es que tenés la facilidad de entrar por un lado y por el otro pero bueno se entiende que los hackers no son los que se ven en las películas aunque en algún por ejemplo en Mr. Robot pueden ver al protagonista usar por ejemplo la consola y usa un endmap lo que se ve acá en el margen derecho de la pantalla en el medio en la consolita esa que dice endmap se ve usando eso y lo usa por consola ¿pueden usar endmap por interfaz gráfica? sí se llama setmap yo lo uso poco porque no me parece práctico porque ya aparte yo ya vengo acostumbrado a usar endmap por consola y entonces hay un montón de opciones que le puedo poner en la línea de comando y me hace hasta me saca un html entonces para mí es súper práctico es mucho más eficiente pero como les decía podés usar endmap a través de un para empezar para una interfaz gráfica para empezar obviamente si usás interfaz gráfica es mucho mejor es mucho más fácil llegar a los resultados que querés obtener y después podés ir profundizándote en tocar más las opciones y esas cosas y podés usar la consola ¿se entendió? los hackers no usamos consola con las letritas a mí en mi casa siempre me decían ¡ay! estás con las letritas pero yo porque empecé a hacer no sé 15 años con esto y eran las letritas hoy no necesitas usar las letritas hoy sinceramente creo que muy poca gente usa las letritas salvo algunas ocasiones especiales que sea funcional ¿no? bueno veo que no hay preguntas la única fue la de Mejía si era Nessus y sí es Nessus así que bueno igual si les vuelvo a decir alguna duda me avisan los sistemas operativos que nombro que es Parrot y Kali si están interesados algunos o algunas en empezar en el mundo de ciberseguridad bájenlos bájense la ISO bájense la máquina virtual y empecenlos a probar porque son muy buenos ¿los pueden usar como sistema operativo instalado en su máquina? sí pero no lo recomiendo son sistemas operativos con muchas tools que no son eficientes para usar para máquinas de todos los días claramente ¿cómo comenzar en ciberseguridad? acá yo puse algo basado 100% en mi experiencia pero si no usas las letritas entonces ¿para eso usas Windows? no, no Pablo no, no no empecemos con el tema de GeneoLinux versus Windows la realidad es que la cantidad de tools y herramientas que hay en GeneoLinux para el tema de ciberseguridad es muy superior a lo que hay en Windows ¿hay herramientas en Windows? sí no lo negamos pero la cantidad de tools que hay para GeneoLinux para ciberseguridad es mucho más alta y aparte es mucho más estable el sistema operativo entonces es mucho mejor usar un sistema operativo en serio y no una aplicación grande como es Windows ¿no? algunas aptitudes que hay que tener para empezar a trabajar en ciberseguridad que para mí son primordiales primero tenés que leer si no te gusta leer y aprender no ni empieces es como cualquier otra cosa nueva que quieras aprender pero estás en el server y los corres por el navegador no bueno eso no eso no después te tiene que gustar practicar ¿no? porque la única manera de aprender para mí es lo que llamamos las horas culo acá en Argentina ¿no? te sentás y practicas entonces si vos querés aprender ciberseguridad no hay ninguna magia cualquiera lo puede aprender hay gente que dice no esto es para gente especial no esto no es para gente especial lo que hay que tener es actitud a querer aprender y el último punto y más importante para mí es usar bien Google ¿todos usan Google? sí algunos usan .go y se hacen los más hackers porque altavistas no sé quieren usar otros navegadores perfecto pero aprender a usar bien un navegador en internet es la solución a muchos de tus problemas porque muchas veces los que trabajamos en seguridad como los problemas los incidentes son nuevos te falta saber algo de inglés sí, obvio es verdad me decía tengo que poner saber inglés porque la mayoría del material está en inglés entonces tenés que saber usar Google para no estar 17 horas para resolver un problema simple entonces aunque parezca obvio esto a veces buscar algo en Google si lo buscas con los términos incorrectos vas a terminar encontrando cualquier cosa así que nada si van a quieren empezar en ciberseguridad aprendanse un poquito de Google como bien ahí dice Mejía es importante saber algo de inglés no mucho pero la mayoría del material está en inglés y como la primera aptitud que tenemos que tener es leer entonces tenemos que también leer un poco en inglés los manuales de los dispositivos de todas las cosas están en inglés así que es importante saber algo en inglés no tienen que ser bien en inglés claramente yo acá puse algunas características necesarias tener una personalidad curiosa querer saber un poquito más que es lo que es ser hacker no quedarse con uy mira encontré una vulnerabilidad lista la pongo en el reporte no explotala trata de que encontrás un método de explotación y buscate otro ser un poquito más ahí un poquito más profundo ganas de aprender que era lo comentaba antes que debería ir también en aptitudes que te guste la tecnología claramente si querés ser hacker de cosas informativas y no te gusta la tecnología public hacemos le salta todo junto después comentenme si le salta todos juntos si hay alguien escuchándome me tiene que responder si no están todos viendo la publicidad así que bueno el otro punto es la resistencia a la frustración y acá me voy a parar un ratito porque porque muchas veces esto pasaba mucho también en el backbounty que era una de las cosas que hablaba que era encontrar errores y te pagan a cambio porque resistencia a la frustración porque muchas veces no vas a encontrar nada como que dos publicidades juntas que te pasa twitch va por la tercera la otra vez pasó lo mismo no sé por qué están configuradas para que haya tres publicidades en una hora y las pone todas juntas así que bueno con delay con publicidad pero vamos a seguir estando acá y después lo subimos a youtube no veo la publicidad me siento estafada por suerte bueno bien vale así que bueno la resistencia a la resistencia a las frustraciones que muchas veces vamos a nos van a pasar algo y no vamos a encontrar nada sigan buscando porque todos casi todos los sistemas todos tienen vulnerabilidad aunque tengan diferentes severidades siempre van a encontrar algo así que es importante tener resistencia a la frustración porque muchas veces las cosas salen mal y hay que seguir dándole para adelante y no ablandar sobre todo cuando estamos en el punto 2 de aptitudes que es la práctica a veces cuando estás aprendiendo empezando a aprender si de seguridad o a hackear cosas o a hacer un análisis de un pentes muchas veces no te va a salir entonces es importante esa resistencia a la frustración seguir intentando seguir intentando y siempre se puede y después otra de las cosas importantes es tener un poco de pensamiento lateral esto es lo mismo que cuando resolves problemas acá el tema es generar problemas cuando vos resolves problemas casi siempre los problemas tienen múltiples formas de solución entonces cuando vos querés generar problemas también tenés múltiples formas de conseguir lo mismo digamos para conseguir una vulnerabilidad de un RCE no hay una forma sola puede haber 500 formas diferentes de ejecutar ese RCE entonces es importante tener ese pensamiento lateral por ejemplo si vos tenés un pentes y tenés un WAF en el medio y vos sabés que un RCE se ejecuta de tal forma tenés que encontrar una forma de bypasear el WAF para que ese RCE le llegue al objetivo y no te lo frene el WAF eso es un poco de pensamiento lateral lateral pensar out of the box claro el out of the box es lo que yo llamo pensamiento lateral pero sí pensar fuera de la caja y a veces también lo que está bueno muchas veces cuando estás trabajando en algún problema y te trabas porque a veces puede ser que te trabes con algo que te encuentres es cortás te vas te haces un café y no sé si fuman no no fumen nadie que es malo para hacerlo no sé se van a correr 10 minutos vuelven y van a ver que la solución va a aparecer así que también eso es un poco y algunos conocimientos básicos que deben saber para ciberseguridad no son todos necesarios ni tienen ese orden nada yo los pongo para qué imagínense que ustedes no sé vuelvo con el tema de contador imagínense que son médicos y les gusta vieron algunas cosas de ciberseguridad y quieren aprender ciberseguridad antes de aprender ciberseguridad tienen que empezar a aprender algunas de estas cositas networking es muy importante autorización y autenticación son los sistemas para qué para después poder hacer un cambio de privilegios una escalación de privilegios y todo eso tienen que entender un poco cómo se manejan esas cosas en los sistemas tienen que entender algo de programación no tienen que ser programadores quiero aclarar esto porque mucha gente se piensa que no sé son analistas programadores y de repente pueden trabajar en seguridad no tienen que saber un poco de programación sí para qué para agilizar algunas cosas algunas tareas automatizar o para modificar algo por ejemplo los exploits son los programas que explotan vulnerabilidades y muchas veces a vos te dan el código del exploit entonces tenés que saber modificar este código entender mínimamente a qué IP le vas a pegar entonces vos tenés que poder ver el código entender que ahí está la IP donde va a ser el objetivo y poder ir y cambiarla entonces ese es el nivel de programación que se necesita obviamente mientras más mejor ciclo de vida del software no voy a entrar en este tema porque es complejo entender un poco de software malicioso qué es el software malicioso no saber profundamente sobre software malicioso sino qué es el software malicioso cómo se mueve cuáles son los diferentes tipos perdón entender la diferencia entre malware ransomware troyano gusano que obviamente si ven estos vivos hay muchas de estas cosas que ya las van a ir aprendiendo y después entender un poquito de ingeniería social pero la ingeniería social vistas de entender el usuario ¿no? porque si yo quiero a veces explotar una vulnerabilidad tengo que entender cómo puedo hacer que el usuario me ayude a esa explotación entonces no es ser un terrible no sé no es ser un ingeniero social de la hostia sino entender un poquito ponerse en el lado de lo usuario a veces cuando estamos haciendo alguna revisión entender sobre dispositivos y software de seguridad por ejemplo saber qué es un ips qué es un firewall qué es un switch qué es un router cuáles son las funciones que cumplen cada uno de esos o la diferencia entre un ids y un ips entender un poquito de esas cosas todos estos temas no es necesario que sean profundos simplemente entender criptografía básica ¿por qué pongo esto? porque tienen que entender por ejemplo qué es un enlace scl qué es una vpn cuál es la diferencia que eso lo vimos y lo expliqué con paint hasta entender un poquito de criptografía básica que es la llave pública que es la llave privada que es un hash si es reversible si no es reversible y un poco de sistemas operativos acá lo que me bardeaba un poquito del amigo Pablo que le gusta mucho Windows yo no soy muy amante de Windows obviamente lo uso como también uso macOS porque para poder hablar mal de algo lo tenés que conocer y fíjense lo que me está pasando a mí con Windows 11 actualicé y estoy teniendo un delay en una máquina que es re grosa y tengo un delay para una cámara que está a 60 FPS que no tiene ningún sentido entonces por eso no me gusta Windows pero bueno entender sobre sistemas operativos que es saber que es un kernel saber que son las aplicaciones saber la diferencia entre uno y otro nada tampoco entrar a profundidad en estos temas ya con saber un poquito de estos temas lo que después pueden hacer es irse y capacitarse sobre esto qué estudiar para ciberseguridad uy ya va casi una hora voy a tratar de ir un poquito más rápido freneme si yo veo alguna pregunta freno y la leo y obviamente si quieren aportar algo ahí como están haciendo los chicos por favor aporten porque está buenísimo yo armo estas presentaciones y obviamente no sé toda la información que está en el mundo entonces nada yo las armo con el conocimiento que yo fui obteniendo de la experiencia y los resultados en google así que nada tenés dos formas de estudiar la formal e la informal hay mucha gente que la formal le funciona y hay otra mucha gente que la informal le funciona mejor nada eso se tienen que conocer a ustedes mismos para saber qué tipo de formación les conviene más dentro de la formal tenemos los cursos las certificaciones y lo que yo llamé acá lo universitario esto es relativamente nuevo y estoy hablando de uno o dos años hace dos años lo único que sabías de seguridad informativa o ciberseguridad era dos materias como máximo pero como máximo esto es real en una ingeniería o en una licenciatura eso si vos querías trabajar en ciberseguridad te tenés que hacer una carrera de seis años y tenés dos materias nada más para eso obviamente no tenía ningún sentido porque cuando vos terminabas la carrera ya lo que te habían explicado era viejo ya no iba más vos estabas viendo IPX y hoy estamos en IPv6 que son dos cosas diferentes protocolos diferentes así que bueno dentro de los cursos yo ahí les puse un par para que el que esté interesado en estudiar por lo menos pueda buscar después depende de cada uno puede haber otros más yo puse los que se suelen usar más acá en Argentina después en el mundo hay otras partes pueden hasta hacer lo que tiene de bueno la informática lo que me gusta a mí es cómo se globalizan las cosas hoy en día una de las universidades más importantes del mundo de la tecnología es el MIT Massachusetts Institute algo por el estilo bien dicho en el MIT ustedes pueden hacer un máster de ciberseguridad y es una locura porque antes se tenía que ir hasta Estados Unidos hacer un máster y eso salen millones y hoy lo pueden hacer o pueden hacer un máster de ingeniería social en España por un par de euros ¿no? par de miles no es que va a salir dos pesos y en quinto año las materias claro hacías toda ingeniería y en quinto año eran dos opcionales era lo gracioso entonces a mí lo que me encanta de la tecnología es cómo vos hoy podés hacer en cualquier parte yo acá lo que comento vuelvo a comentar es lo que más se usa hoy en día en la Argentina después bueno quedan ustedes seguir investigando un poco más que es un poco de la actitud que deben tener ¿no? cursos Udemy es una si no lo conocen es una sitio donde tienen capacitación de todo pueden tener desde no sé de cómo coser algo a un curso de hacking de sistemas industriales bueno Udemy tiene varios cursos de ciberseguridad Coder House es una plataforma más o menos parecida a Udemy más orientada hacia las cosas técnicas ¿no? después tenés educación IT que es algo esto bastante es nacional que es un instituto de formación en IT que tiene cursos de ciberseguridad después tienen facultades y universidades que también dan cursos por ejemplo la UTN y la UBA son universidades que dan cursos que no tienen que hacer toda una carrera sino que pueden hacer un curso que algunos cursos también pueden tener la opción de certificarse cuando terminan el curso dan una certificación y es un curso con certificación después tenemos las certificaciones Cisco, Juniper Palo Alto y etc que son todos los fabricantes de soluciones de seguridad tienen sus propias certificaciones y pueden hacerlas y son una muy buena base para si quieren empezar después otra que se usa mucho el CH yo a ver los recomiendo el CH si no saben nada sobre Pentesting sobre de búsqueda de vulnerabilidades si ustedes ya saben bastante o algo bastante avanzado sobre este tema no hagan el CH o si quieren hagan el curso pero no certificen porque la certificación del CH no tiene tanto valor aunque por ejemplo si ustedes tienen un trabajo freelance en Estados Unidos en Estados Unidos suelen pedir certificaciones ¿no? y una que suelen pedir es la CH nada para que lo sepan después Open Security para mí hoy en día tiene uno de los mejores cursos de Pentesting y de romper sistemas que es el OSCP ¿no? no sé si alguno de los que está en el chat quiere comentar algún otro pero para mí es uno de los mejores es una certificación bastante desaductiva al nivel de que prepararse para esa certificación te puede durar puede estar hasta dos años y después el examen son 48 horas son 24 horas de trabajo técnico y otras 24 horas de reporte y acá volvemos a lo que hablamos al principio tengan en cuenta lo importante del reporte que le dan el mismo tiempo al reporting que al análisis técnico el reporte es muy importante porque es como ustedes venden lo que están haciendo el SISPE es muy pedido también pero tiene otra orientación claro el SISPE yo no lo puse le voy a poner buen comentario Nicolás gracias le voy a poner no lo puse yo por ejemplo hice el curso de SISPE a mí me gustó pero habla no tan orientado mismo de SISPE habla de seguridad en general ¿no? es para más cargo de management más de alto nivel no sé si querés ser gerente de seguridad donde tenés la seguridad física la seguridad informática y esas cosas está muy bueno yo lo hice fue interesante porque vi un montón de cosas físicas que desconocía y estuvo bueno pero es un buen curso le doy gracias a Nico lo voy a agregar y etc puse porque hay un montón de otros cursos que pueden hacer pero yo acá les estoy dando lo que serían las bases para comenzar después obviamente cada uno va a hacer su carrera y la voy a orientar hacia donde quiera ¿no? porque no es lo mismo que seas pentester que seas auditor que seas revisor de infraestructura nada depende mucho hacia donde vos quieras orientar tu carrera pero estos son los cursos básicos y después universitarios que es lo que les comentaba que hace dos años empezó esto hace dos años no existía y empezaron a sacar las universidades yo pensé que había dos entonces las puse y después agarré y dije para vamos a buscar y hay más ya hay un montón y esto está buenísimo tenemos tenemos la UNSO que hace una tecnicatura la UP que hace una licenciatura USPASTA que hace una licenciatura CEDSA que hace una tecnicatura siglo XXI que tiene una licenciatura siglo XXI si no la conocen lo bueno es que pueden hacer todo remoto menos los exámenes los exámenes son presenciales en ciertos lugares y está bueno porque nada es remoto es una universidad remota no voy a opinar mucho de la calidad pero bueno nada lo dejamos ahí UGR y hace una tecnicatura y hay un montón más esto está buenísimo porque vos podés decir entre una tecnicatura y una licenciatura lo que te cambia es la cantidad de años de estudio y la cantidad de materias hay un progrado en la UNDEF ex US a la austral universidad austral internacional algo así no si lo que hice no puse los posgrados y los masters después de todo esto si ustedes quieren seguir tienen el Hawaii después la USEMA la UA todas esas universidades dan posgrados y masters pero que pasa esos posgrados y masters no te van a servir para comenzar en ciberseguridad por eso no los puse son como si vos empezás a crecer en el ambiente y te gusta después progresar a un puesto de coordinador supervisor gerente o jefe está bueno que lo hagas universitario aeronáutico de Córdoba ah mira no sabía mira que buen dato me decía bueno gracias no conocía la IUA así que nada los posgrados y los masters lo que tienen es eso son más alto nivel no te van a enseñar a hacer mucho pentesting lo que les sirve ese posgrado es por ejemplo imagínense que ustedes fueron administradores de servidores muchos años fueron administradores de servidores y llegaron a tener una gerencia y en esa gerencia adentro tienen una parte de seguridad informativa entonces pueden hacer un posgrado y pueden llegar a entender a los analistas que trabajen con ustedes es el ejército ah bueno buenísimo está bueno que el ejército también se actualice en estas cosas igual sé que el ejército está trabajando bastante en temas de de ciberseguridad y está buenísimo que se pongan eso porque la seguridad no es solamente físico así que bueno eh nada podría agregar los posgrados y master pero me parece que para empezar para comenzar no son necesarios después tenemos la capacitación o el estudio informal ¿no? que en mi caso es 100% de esto hoy justamente hablaba con una persona de esto y se reía ¿no? porque yo no tengo no tengo carrera universitaria no tengo una certificación yo por ejemplo hice cursos y no me certifique de nada eh Pichu informal over 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 the why creo eh entonces nada hay gente que somos informales que no yo fui tres veces a la universidad tres veces fui lo intenté le puse toda la onda les juro eh pero no podía a mí la estructura que tiene hoy en día la facultad de cómo da las materias me aburre me capaz que por lo ansioso por no sé por la forma de ser mía me aburre entonces la capacitación más a mí formal no me funciona no me es eficiente entonces prefiero esta segunda columna la informal ¿no? donde ahí depende la diferencia que vos tenés que en la formal te van obligando a hacer las cosas en la informal te tenés que vos obligar a hacer las cosas y si no tenés esa obligación o esa pasión por hacer las cosas nunca las vas a lograr entonces depende mucho más de uno sentar el culo hacer las horas culo que le digo yo ahí tenemos Hack the Box es una muy buena plataforma igual de TryHackMe que son plataformas donde a ustedes le dan desafíos ¿no? CTF entonces Fichu si pasaste ahí una URL el bot te la prohíbe por eso los astericos se puteaste o alguna cosa así o pusiste mucha más su plan esas dos plataformas son geniales cuando ya tiene un par de conceptos de los que vimos antes cuando ya se los aprendieron son muy buenas esas plataformas porque pueden pasar esos conceptos teóricos a prácticos entonces empiezan a hacer lo que se llama un CTF que es Capture the Flag o algunos desafíos en máquinas virtuales y Hack the Box no me acuerdo TryHackMe pero tenés una parte donde empezás a hacer las cosas ¿no? entonces te va orientando te va capacitando te dice bueno tenés que explotar no sé Authentication Bypass entonces te da te dice bueno entra a la página y bueno entras a la página al principio es un poco no un poco no del todo engorroso molesto porque te dice hace click acá y busca esto en el código entonces tenés que ir buscar el código lo pasas lo pegas ahí y te dice ok listo está bien bueno una vez que encontraste esto en el código podés poner no sé una comilla simple y podés hacer una ejecución un Cross-Side Scripting entonces te explica que es un Cross-Side Scripting vos lo ejecutás más o menos como te dice y vas viendo para mí es fantástico me parece fantástico después tenés el Backbounty también que lo pongo como algo informal ¿por qué? de capacitación porque dentro de la plataforma de Backbounty tenés capacitaciones hay muchas capacitaciones en seguridad que no sé si alguien lo sabe y me gustaría porque hoy me di cuenta que no lo sabía ¿por qué a las capacitaciones en ciberseguridad y todo eso le ponen 101? por ejemplo HackerOne tiene una plataforma de capacitación que le llaman Cybersecurity 101 y está muy bueno que es una plataforma de Backbounty y pueden aprender un montón de cosas que después les ayudan a encontrar los Backbounty así que nada todo lo que sea Backbounty tienen plataforma de capacitaciones que los ayudan a ser Backbounters o como se diga ¿no? si aparte aparte tienen para Red Team Blue Team etc correcto Pentester Lab también picho muy bueno ese dato me había olvidado Hacker 101 si pero ¿por qué le dicen 101? son CTF si pero no sé por qué le ponen 101 porque aparte si vos te fijas hay un montón de capacitaciones no sé McAfee ESET y todo eso tiene capacitaciones que le dicen 101 también en ciberseguridad no tengo idea y la realidad es que esto lo descubrí media hora antes de empezar el stream y no llegué a buscar por qué le ponen 101 debe tener alguna lógica pero bueno después YouTube obviamente pueden usar los videos no sé 1 to 1 no de 1 a 1 creo ¿en serio? Ale mira hizo así que buenísimo no lo sabía sinceramente 1 to 1 si puede ser muy bueno por eso también estaba bueno hacer streaming yo absorbo conocimiento también de ustedes después tenemos muchas cosas en YouTube tengan mucho cuidado con YouTube porque un 60% es humo y mentiras así que ojo con YouTube cuando vayan a buscar material en YouTube para aprender que sea alguien que se los haya pasado que trabaje en eso por ejemplo en YouTube yo por ejemplo si les gustaría aprender pentesting les recomendaría que busquen a Savitar ¿no? Savitar es alguien que hace videos en YouTube hace streaming en Twitch igual que yo pero obviamente mucho más técnico y los hace sobre la plataforma HackDevoss pero yo les puedo asegurar que lo que hace esa persona es pota después hay otros hay uno ay no me acuerdo como se llama Rice Wise algo así hay un hacker ahí te tira humo hace unos videos de YouTube que tiene una edición fantástica sinceramente pero la realidad es que no son muy técnicos y para aprender no sirven capaz de decir para estar informados pero no para aprender entonces ojo con el material que busquen en YouTube yo encontré esto de Slang Slang Sense 101 original frequency college course ah mira es el curso introductorio por eso le dicen el 101 mira como que la capacitación va dirigida a una persona a otra mira no lo sabía gracias Nico ahí por por buscarlo así que bueno después lo otro que tenemos son los write-up que son los write-up para quien lo sepa obviamente para quien se sabe se tapan los oídos nada los write-up son personas que hacen ciertos descubrimientos y agarran y escriben un blog o un white paper o algo o también puede ser un video de YouTube pero en realidad no sería write porque no lo escribiría entonces ¿qué hacen? te explican cómo lo explotan por ejemplo si ustedes ponen hack de voz o write-up van a tener write-up para cada una de las máquinas no lo usen mi recomendación es que no lo usen salvo que se traben ¿por qué? porque si usan eso es paso a paso ¿no? y si van y copian línea por línea obviamente se va a solucionar van a lograr hacer la máquina van a tener los puntitos y todo eso pero la realidad es que no son buenos si ustedes están empezando a aprender si ustedes ya tienen mucho conocimiento y lo que necesitan es resolver algo puntual si utilizan los write-up y van a aprender un montón pero si están comenzando tengan los de backup por si se traban y no pueden superar una situación y úsenlo en ese momento específico mi recomendación después obviamente cada uno y cada una hagan lo que quieran pero ojo con los write-up son excelentes pero tienen que estar bien usados principalmente en Medion hay buenos si en Medion hay muy buenos Medion es una plataforma de Linkedin si no me equivoco y Linkedin me parece que encima es de Microsoft no recomiendo Microsoft que no me vea nadie en Microsoft por favor encima tengo amigos que trabajan en Microsoft nada Medion lo está viendo lograron fortalecer mucho Medion es una plataforma de blog de Linkedin muy bueno y bueno el otro punto son los blogs yo por ejemplo hace años tengo el blog de Zepa ahí va el chivo tengo el blog de Zepa y en el blog de Zepa suelo subir información técnica de que es un RCD como se proyectan y pueden leerla que esté empezando y les puede llegar a interesar porque yo trato de escribir como hago estos streams para el público en general entonces obviamente a Mejía a Ale Nico que por lo que me están comentando entiendo que ya saben del tema no vayan ni lean el blog de Zepa o vayan ni lean blogs más profesionales obviamente como el de Microsoft Security que esta es la bipolaridad que tengo tienen un blog de seguridad de Microsoft que es muy bueno para todo lo que son los productos de Microsoft tienen un un post que para mi es excelente que es el Harding de los Active Directory entonces nada hay muy buenos blogs también pregunten a gente que sepa que les pasen datos de blog de que tengan buen material técnico y bien explicado porque si no si no está bien explicado lo que van a pasar es que se van a encontrar mucho con la frustración ¿por qué? porque si no está bien explicado se van a chocar y no van a poder avanzar en las cosas pero bueno nada eh los blogs es bastante importante ahora ya hoy se usa mucho más YouTube para comunicar información pero sigue habiendo muy buena información y mucha gente lo sigue manteniendo actualizado ¿no? así que bueno se va entendiendo hasta ahora acá entre lo informal y lo informal algo que quieran agregar yo sé que ahí fueron agregando creo que esta es la última slide a ver si es la última slide la próxima slide la voy a poner aunque me quedó mal a ver si la voy a poner igual para hacer la publicidad por los que estén viendo el video y no estén hoy en 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 Twitch ahí tienen las redes de contacto por si tienen alguna consulta ¿no? eh igual ahora hice un link tree que pone link tr.ee barra baizepa y ahí tienen todos los contactos si tienen alguna duda si necesitan algún tipo de información algo me contactan por ahí y listo yo los puedo ayudar en lo que sea obviamente no les prometo que sea todo de calidad ¿no? Twitter es bueno para estar actualizado si Twitter es muy bueno si seguís la gente correcta ¿no? eh hay yo sigo eh bastantes empresas de seguridad hay bastantes analistas que sigo y todo eso y suelen poner cosas interesantes por ejemplo eh mucho por ejemplo el bypass de 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 WAF yo lo saco de Twitter no no busco en Google eh busco todo lo que es ese bypass de WAF IPS y todo eso cuando lo quiero explotar algo en un ambiente controlado y certificado eh lo saco de Twitter en Twitter encuentro eh mucha de esa información y suele andar bastante bien por ejemplo en Twitter había una cuenta que eh Cloudfire eh que para quien no lo conozca Cloudfire es te ofrece un servicio de de WAF y de balanceador antes de llegar a tu empresa entonces voy a poner que tenés los servidores de tu empresa son la empresa A y tenés cinco servidores en internet y eh no das abasto y querés que alguien te frene los ataques o algo entonces vas le contratás a esta empresa a Cloudfire y eh se pone adelante tuyo y entonces no te pegan directamente a vos sino que le pegan a esta empresa que tiene miles de servidores entonces te puede parar un ataque te puede ayudar en un montón de cosas te puede filtrar cosas también entonces a veces cuando vos encontrás una vulnerabilidad en ese sitio de la empresa ¿no? eh obviamente siempre hablando de un programa backbone y esas cosas cuando vos encontrás una vulnerabilidad es muy posible que no la puedas porque está Cloudflare Cloudflare perdón mi inglés entonces ¿qué haces? buscás un bypass en Twitter por ejemplo lo agarrás y lo usás para ejecutar esa explotación ¿no? una vez que lo encontrás agarrás vas al programa en HackerOne en Background o donde esté y le publicas y también le tenés que pasar obviamente el bypass y tienen dos soluciones de investigación uno es actualizar la plataforma que te está serviendo de resguardo o solucionar la vulnerabilidad yo lo que digo siempre es solucionar la vulnerabilidad porque el bypass siempre puede existir aparte si lo hiciste una vez siempre podés bypasearlo siempre va a existir otras formas de bypasearlo así que bueno nada ya la presentación terminó ¿cuánto tiré? una hora dieciséis de vuelta no sé cómo hacerla más corta yo me largo a hablar perdón perdón que es muy largo espero que no se aburran sinceramente pero me largo a hablar y hago menos slide para decir bueno no voy a estar tanto tiempo hablando y termino hablando un montón el problema que después me quedan videos enormes que nadie ve en YouTube y como no soy muy hábil editando videos no me quedan videos muy cortitos que digamos tampoco entonces nada algún día voy a tener que avanzar en eso el tema que no me gusta prefiero dedicar el tiempo a hacer alguna explotación que hacer un video en en Premiere ¿no? así que bueno bueno espero que se hayan quedado algunos que no se hayan dormido veo que la cantidad de viewers seguimos más o menos estable al momento somos 13 me dice acá capaz que somos un poco menos porque a veces tardan en actualizar así que nada muchísimas gracias por quedarse está muy bien mencionaste todos los temas sí gracias Pato creo que algunos algunas cosas las dejé afuera porque nada hoy por hoy no están tan relacionadas como algunos puestos en algunas empresas ¿no? traté de mencionar los que hoy están obviamente en el futuro va a venir va a crecer mucho más las empresas van a tener que poner muchos más puestos por ejemplo no hablé nada de seguridad industrial hay empresas que tienen redes aparte de redes industriales escada todo eso no hablé y hay empresas que tienen sectores dedicados a seguridad industrial pero ¿qué pasa? no lo comenté acá por ejemplo porque no es la mayoría de las empresas puede haber no sé en el país que tengan un grupo específico de seguridad industrial en el país como Argentina estoy hablando debe haber no sé cinco empresas que las pueden llegar a tener por eso no lo puse traté de hablar de los más conocidos o los más actuales ¿no? podés partirlo en parte uno o dos eh sí esa es buena ahí me gusta el pensamiento lateral me decía podría hacer dos videitos el tema es cómo atrapo a la gente para que pase al segundo ¿no? tipo capacitación y lo tirás en cuotas sí podría hacerlo aparte lo edito una sola vez y los lo rendereo todo al mismo momento y después lo voy subiendo me gusta muchísimas gracias por la idea está bueno esto de tener el psicólogo con ustedes el psicólogo de las redes así que nada obviamente cualquier consulta que quieran me quedo unos minutos más la pueden hacer ahora y lo vemos si hay algún slide que les resultó alguna duda así que nada muchísimas gracias a ustedes por el aguante aunque les parezca jodas es muy importante el chat que ustedes me vayan respondiendo para saber si yo lo que estoy diciendo aparte de que vendo humo porque obviamente todos vendemos humo que no sea tanto que no me vaya por las ramas ¿se entiende? y después y después algún día le voy a tratar de poner onda a las presentaciones porque sé que no son muy lindas disculpen ahí espero que no se hayan quedado así con los colores pero bueno que ustedes me vayan chateando y me vayan comentando cosas también me ayuda a completar la información de la presentación y a orientarme hacia dónde seguir la misma para no irme hablando 17 horas del mismo tema programas programas la subida si con youtube lo puedo hacer mismo el video de hoy que fue el de radio aficionado me pasó algo muy gracioso puse música sin copyright ¿no? teóricamente cuestión que edité todo el video lo rendericé y cuando lo subo youtube agarra y me dice no tenés dos temas con copyright entonces le digo bueno mutealos y cuando le digo mutear le pongo al primero y me dice bueno procesando el video y empezó a tardar un montón así que me tuvo que meter en el premiere borrar la parte de audio esa que por suerte no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando con el amigo Juanma lo borré y lo volví a subir y fue mucho más rápido mutear desde el premiere renderizar el video y volverlo a subir hice todo eso y todavía no había terminado de editar el video de youtube una locura pensar que youtube debe tener miles de servidores para editar irse por las ramas sería no humear tanto claro totalmente no tirar tanta fantasía si le queremos decir uy ahora lo que falta se desenfoca la cámara se sigue viendo mal ¿no? ¿qué? díganme yo ya estoy paranoico pero veo que algunos frames pierde y lo peor es que acá me está diciendo que estoy a 60 frames por segundo no tengo pérdida por red no tengo pérdida de upstream no sé qué miércoles la pasa y la placa de video debe estar siguiendo voy a hacer un stream para eso después lo que había hecho también les iba a mostrar pero ya no fuimos a la hostia les había agarrado VirtualBox y levanté un Kali y también un WSD con un Kali para mostrarle la diferencia entre manejar un sistema operativo por interfaz cómo pueden tirar las tools y cómo pueden tirarlas por comando pero voy a hacer un stream aparte porque definitivamente ya no fuimos estuvimos un stream bastante largo una hora treinta una hora veintinueve diez llegamos y de hablando una hora veintidón sí cada tanto se pierde algunos cuadros qué raro este sistema operativo espero que en el en el que estoy grabando no pase eso y que sea solamente en el upstream pero yo veo en el ustedes no sé si alguna vez usaron OBS pero en OBS tenés una preview y un vivo entonces vos lo que haces es pasar tenés la preview de lo que yo voy a pasar y lo que voy a pasar al vivo y yo en el vivo veo que se pierde un montón mismo cuando muevo así rápido la mano veo que se pierde un paquete pero bueno no sé nada grave bueno bien Ale gracias así que bueno nada como siempre decirles que dejen ahí el el follow tengo que repetirlo varias veces dicen las las buenas prácticas que estuve leyendo ahí para los streamers porque ahora quiero ahora no solo voy a decir que soy hacker sino que voy a decir que soy streamer a veces hay gente que me dice ah mirá este es streamer amigos míos que le dicen a dos hijos le digo no no le digas eso le estás pintiendo le estás pintiendo humo yo solamente hago vivos y vendo humo así que ahí les tiro el botón de de follow de Twitch para que si no lo dejaron lo dejen y después si se quieren suscribir al canal de YouTube buenísimo y leo mejor que si pueden hacer y me ayudarían un montón porque en realidad no me ayuda a mi ayuda en mi objetivo que es hacer llegar la ciberseguridad a todos los humanos que podamos que compartan en las redes que compartan las publicaciones cuando voy a salir en vivo y todo eso para que se puedan sumar y los que estén un poco interesados aprendan Mejía gracias muy bueno no gracias a vos Mejía nada no los molesto más somos nueve me da pena irme pero nada no los molesto más espero verlos el martes o el jueves de la semana que viene nada recuerden que los martes hacemos criptomonedas noticias de ciberseguridad hago IRL la mayoría del tiempo me la paso hablando muestro algunos videitos de drones estuvimos viéndolo otra vez o no sé puedes saber que te les muestra aviones que son algunas de las pasiones fotografías no sé algunas de las cosas que me gustan eso hacemos los martes que es sumamente distendido y después los jueves hacemos tipo esto que son tratos de hacer algunas presentaciones y hablar de algún tema específico de ciberseguridad ya estoy hablando con un conocido para hacer un tema de criminalística tema de bullying en los chicos grooming y todo eso así que nada si me estás viendo ahí acordate que lo hablamos aparte ya vi que dio varias charlas lo entrevistaron en radio en algunas partes y tiene muy buena forma de expresar por eso lo quiero traer pato muy bien sepa gracias pato por pasarte mil gracias por ver ahí y gracias que cuando nos cruzamos me lo comentas gracias ahí por la buena onda y bueno nada gente que descansen que tengan un excelente viernes un excelente fin de semana espero que no haga tanto fresco que haya un poquito de solcito que podamos hacer fotosíntesis porque no nos tenemos que olvidar que somos seres humanos y necesitamos la luz del sol y el aire más allá de que nosotros la gente que trabajamos en sistemas somos bastante especial y ahí luego me pregunta vamos a jugar luego vamos a matar bot necesito matar bot porque me está crasheando el cerebro con la pérdida de paquetes que estamos de frames que estoy teniendo en el stream que lo voy a tener que solucionar el fin de semana o si no voy a tirar la computadora esta que me salió una locura de plata la voy a tirar y no le voy a avisar donde para que no vaya corriendo a buscarla después la voy a subir y la voy a arreglar pero si tenemos que matar bot así que nada ahora corto y vamos al discord gracias chicos y chicas nada más no los molesto más muy buenas noches y bueno pasenla lindo gracias por el apoyo como siempre muchas gracias ahí por el chat mil gracias me sirve un montón que estén ahí y que me hayan enseñado cosas a mi también se los agradezco que tengan muy buenas noches chau chau gracias Gracias por ver el video.